Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad. Pregunta de la diputada doña Rosa María Romero Sánchez del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor ministro, su gobierno llegó tarde en aplicar las medidas. Los EPIs no llegaron a tiempo. Primero mascarillas no, luego mascarillas sí. Ocultaron informes. No reconocen el número real de fallecidos. ¿Cree que han dado todas las explicaciones que tiene que dar su gobierno? Señor ministro de Sanidad. Señora presidenta, señoría, como usted mismo ha sido testigo, ha podido observar en su condición de presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo, el gobierno ha dado cuantas explicaciones se le han solicitado sobre el transcurso y la evolución de esta pandemia. En concreto, he comparecido a petición propia en 17 ocasiones ante la comisión que usted preside. Me he sometido al control de esta Cámara semanalmente, respondiendo 19 preguntas, contando las dos de hoy y otras 13 en el Senado, más cinco interpelaciones en la Cámara de Alta. Y he respondido, señoría, no me equivoque, de número 6.000 preguntas escritas la mayoría de su grupo político. Bien, en estas comparecencias, en la comisión que usted preside hallará la respuesta a todas las preguntas que ha formulado. Señora Romero Sánchez. Decía Sánchez en julio, hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. Pues bien, señorías, desde entonces tenemos que lamentar que en esta segunda ola llevamos más de 2.500 víctimas. Señor ministro, desde que en la OMS declaró la alerta internacional sanitaria, es responsabilidad de su ministerio gestionar la pandemia. Y no lo digo yo o el Partido Popular, lo dice el artículo 14 de la Ley de Salud Pública. ¿Y qué han hecho? En este tiempo han dejado solas a las comunidades autónomas, se han puesto de perfil, han hecho dejación de funciones, una actuación irresponsable en un momento tan difícil como el que está viviendo España. Con más de 56.000 fallecidos. ¿Por qué bloquean la comisión de investigación que arroje transparencia, que evalúe su gestión, que se conozca la verdad, como se está haciendo en Alemania, en Italia, en Francia? ¿Qué ocultan? España es el país con más contagiados y fallecidos por habitantes del mundo, con más contagiados sanitarios. Una pésima gestión. Así lo sitúan instituciones prestigiosas como la Universidad de Cambridge, que dice que España es el país del mundo desarrollado que peor ha gestionado la pandemia. Pero, señor ministro, los rebrotes no son un problema de Madrid. España tiene nueve de las diez regiones europeas con más infectados. Por eso le pido que deje de atacar a la Comunidad de Madrid, que deje de atacar a los madrileños. ¿Por qué ha politizado la pandemia contra Madrid? ¿En calidad de qué lo hace como candidato a la Generalitat de Cataluña? Mire, necesitamos un gobierno que coordine una respuesta para todo el territorio nacional. Un gobierno que coordine con criterios claros, homogéneos, para todos, por igual, avalados por expertos, esos que tampoco tienen y que deberían estar nombrando cuanto antes. Desde el Partido Popular no hemos parado de tenderles la mano, pero la soberbia de su gobierno es solo comparable a la incompetencia de su gestión en la pandemia. Por eso le digo, dejen de hacer política. Ayuden a los sanitarios, ayuden a las comunidades autónomas, ayuden a los ayuntamientos. Lealtad institucional. Sánchez hoy se ha ido sin defender al rey. Ayuden… Muchas gracias, señora Romero. Señor ministro de Sanidad. Señoría, hablar de todo y mezclar todo es la mejor manera de no hablar de nada y no resolver nada. Yo creo que no me excedo si le pido a su señoría un poquito, solo un poquito de rigor y seriedad. Estamos en medio de la segunda ola en toda Europa, también en España, de la pandemia. Y yo le insto a usted, le emplazo a usted y a su grupo a colaborar, a arrimar el hombro. Porque a quien hoy no sume, mañana le restará. El Gobierno ha estado permanentemente haciendo lo que le corresponde, coordinando las comunidades autónomas. Cuatro acciones coordinadas en salud pública nunca se había adoptado en ninguna en nuestra democracia. Ha puesto medios legales, medios materiales, medios económicos, medios tecnológicos a disposición de las comunidades autónomas. Ha actuado y seguirá actuando con lealtad hacia todas las comunidades autónomas, diciendo eso sí, las cosas como son. Hoy tenemos efectivamente una incidencia de casos alta en nuestro país, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es muy importante el acuerdo al que llegaron el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma. Y el Gobierno va a seguir en esta línea, en la línea de la cooperación y de buscar soluciones y de no buscar reproches. Y en su momento, en su momento, haremos una evaluación, claro que sí, de cómo han funcionado las cosas. Y espero que sea constructiva, señoría. Muchas gracias. Pregunta de la diputada, doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildo.